este vídeo comenzamos con la sección de github y lo primero que vamos a hacer es explicar un poco qué es git bueno git en resumen es un software que hace control de versiones y fue diseñado por linux torwards y bueno esto está pensado para mejorar la eficiencia y que nuestro mantenimiento de las versiones de las aplicaciones sean lo más confiables posibles y esto puede ser muy beneficioso cuando nuestros proyectos nuestro código fuente tiene muchos ficheros muchos archivos y bueno ese es el propósito es el propósito principal llevar un registro de esos cambios para ver qué cambio ha podido producir un error o en que nos ha dado problemas y demás y bueno aparte de eso mucha gente también utiliza pues para subir documentos pdf y otro tipo de documentos para tener ahí un control de versiones y hacer el funcionamiento igual como si fuera un código fuente entonces bueno eso es un poco en resumidas cuentas aquí tenéis sus características las órdenes básicas que lo iremos viendo las buenas prácticas y bueno esto lo os dejo con la url y ahora vamos a registrar una cuenta para poder trabajar con un sistema de control de versiones que por ejemplo vamos a trabajar en github entonces para ello vamos a github.com y nos aparecerá una pantalla de este estilo en el que tendremos que crear una cuenta de usuario en el caso de que no la tengamos si la tenéis pues simplemente pulsáis sin in introducís vuestros credenciales y ya pasáis al siguiente vídeo y si no tenéis una cuenta pues tendréis que seguir los pasos de este vídeo entonces ahora lo primero pues tenemos que añadir un usuario entonces yo voy a poner el usuario este vamos a quitar el punto github udemy es válido nos ha dicho que es válido entonces podemos seguir entonces el email voy a poner un email válido aquí un password tiene que ser lo más difícil para acertar posible y bueno cuando tengáis el password bien definido ya podéis pasar al siguiente paso pulsando esta tecla entonces estamos en el segundo paso bueno en el paso que damos la cuenta tenemos que verificar nuestra cuenta tenemos que resolver un pequeño puzzle que es muy sencillo aquí lo hacemos así ya está nos pasa al siguiente apartado y ahora pues tenemos que seleccionar un plan nosotros vamos a seleccionar el gratuito no osada seleccionar el de desarrollo podéis hacerlo si queréis pero tener en cuenta que veis que tiene que pagar 7 dólares al mes entonces si queréis podéis ver aquí lo que no sólo lo que podríamos tener en este pack aquí en developer y vosotros veréis vosotros decidís yo lo voy a hacer con él con la cuenta free entonces esto lo dejo sin habilitar ya que es si son emails informativos y le damos a continúe ahora nos hacen una pequeña encuesta que no voy a perder mucho tiempo en ello y le doy así un mito entonces esperamos ahora ya tenemos la cuenta creada pero si queremos añadir un nuevo repositorio tenemos que verificar el email tal y como nos dice en este caso entonces vamos a la bandeja entrada de nuestro email aquí ya podéis ver que nos ha llegado el email entramos a él verificamos el email esperamos bueno ya está el email verificado y ahora si quisiéramos podemos crear un repositorio y ya podéis ver que lo tenemos aquí con el owner github udemy y taca aquí lo tenemos todo entonces eso ya os explicaré más adelante cómo se hace y demás y bueno el siguiente vídeo vamos a ver cómo se instala git y y y y